Nana, Ryan Music, Cali, Colombia, Timbiki Me voy pa' Timbiki, a pasarla muy bien con los culos de por ahí Y con los amigos también, los metemos por ahí Vos sabes que me voy pa' Timbiki, a pasarla muy bien con los culos también Porque Ryan Music siempre le pega como es Me voy pa' Timbiki, pasarla muy bien a ver Y pa' pegarle rico vos sabes, y siempre como es Me voy pa' Timbiki, con los culos también Y siempre voy pa' Timbiki, pase a pasarla bien Me voy pa' la playa, con los amigos también Me voy con los culitos, pa' la playa también La pasamos muy rico, después la pasamos rico Después lo tiramos al agua pa' sacar el sudadito Y le metemos claro, y siempre le goglaro, y siempre le goglaro Y siempre le goglaro, na, 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 na Y como dice el codo Timbiki Me voy pa' Timbiki, a pasarla muy bien con los culitos por ahí Y con los amigos también, pa' pasarla muy bien Y Ryan Music sabe que siempre le pega como es Y voy pa' Timbiki, a pasarla muy bien con los culitos por ahí Y con los amigos también Y vamos pa' Timbiki, a pasarla muy bien con los culitos por ahí Y con los amigos también, y la pasamos bien Nos vamos pa' la playa, después lo tiramos al agua Para sudadito, a pasarla rico, na, 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 na Y DJ rock Me voy pa' Timbiki, a pasarla muy bien con los culitos por ahí Y con mis amigos también Y la pasamos bien Y na, na, na Un saludo a la gente de Francia Brian Music La compañía Cali Colombia